Todos querían que me muriese. Me han querido dar por muerta, pero el plan no les ha salido bien. Y ahora muchos están cagados. Que se jodan, voy a vivir. Estas son palabras de Raquel Díaz, abogada de violencia de género que denuncia haber quedado parapléjica después de que su ex marido, el entonces concejal en Poncerrada, Pedro Muñoz, la tirara por el balcón de la terraza. Todo pasó el 27 de mayo de 2020 y hasta una semana tardaron en detenerle, mientras ella revivía en la UCI después de cuatro operaciones y de que su ex marido la diera por muerta. Muñoz, quien nega la paliza y habla de una caída accidental, pasó dos años en prisión preventiva y luego salió en libertad, campando a sus anchas por las calles de Poncerrada. Mientras, Díaz ha pasado tres años en soledad, viviendo en residencias de mayores. Este lunes arrancaba el juicio en el que ella ha denunciado vejaciones, palizas físicas, violaciones y amenazas para no denunciar a un ser poderoso en la ciudad. Tres años ha tardado en ser juzgado, hasta tres jueces se han pasado la instrucción de mano en mano. Mientras, ¿dónde queda la protección de la víctima? Machismo, poder y caciquismo se entremezclan en esta historia en la que Raquel lucha solas. Pero no debería de estarlo. Hagamos porque no lo esté.